una cablería de un aire y un haitiano no tenis entonces el caso del alambre yo estoy montando un alambre de que estaba despegado el aire pero que se llevan el otro yo no tengo que ver y entonces y que tú crees entonces qué mensaje tú le dices esa persona que tú ha tenido ese tipo de problema el haitiano de la clave ría ok pero que tú le dices que tú le dices que te le dices le pide disculpas porque yo le pide el teléfono y el hijo de melo partidos yo no puedo sacarse lo de mi teléfono partidos porque tú usas el nombre de tu hermano para el nombre de tu hermano que estaba aquí diciendo que tú usas el nombre de él yo le pido el permiso a los inquilinos le dijo que yo lo había mandado a hacer un trabajo le abrieron la puerta abajo y arriba a otra puerta y él fue y demanteló todo de día a plena luz del día qué tipo de motor a un aire que el valor es el valor de ese aire entonces no el aire está ahí en la cablería que se llevó eso cuesta unos diez mil pesos por ahí porque la mano de obra de cable de cobre más de cable de electricidad en la instalación que impedirle a las autoridades ante la situación para que lo traje que lo dejen un tiempito que tiene la comunidad y el muchacho que no lo conoce y fui le hablé de esa foto de la 6 metros y medio de cable de ambos tan caro ahora mismo todo está caro y uno tiene que responder por lo que los ladrones le hacen donde lo dejen adentro donde fuese entonces como el nombre de yo jose apolinar monedro ese se llama él y